Ay Melody es la mejor Viva Kuromi Viva May Melody No, Kuromi es la mejor No, porque Kuromi es visto de negro Y May Melody es rosa Y rosa es el color del amor Y el negro es el color de la elegancia Eso digo yo Pero que pasa aquí, que os vais a pelear Con la de cosas tan bonitas Que tenemos hoy, madre mía Cosas super bonitas de May Melody Mami, que cosquilla que me haces Y cosas super bonitas de Kuromi Madre mía Ay que cosquilla Ay que cosquilla, que risa Empezamos, mira una Que bolsito de Kuromi Que vamos a empezar a llenar con un montón de cosas Adi, mira por favor Que bolsito de May Melody Pero si es que es una auténtica preciosidad Ay por favor Esta es una de las primeras cosas Que vamos a meter en el bolso Que esto es para llevar, mirad, colonia A ver, mirad, uy Ay que bien huele Pues tenemos la de Kuromi Y por supuesto tenemos la de May Melody Me encanta porque lleva este enganchito Así que lo podemos meter dentro de la bolsa O no, o engancharlo aquí a un asa por ejemplo Y luego esto es desmontable Así que si se ensucia Pues se puede limpiar sin ningún problema Se puede rellenar cuando se acaba la colonia Es que es una auténtica monada Y encima mirad los dibujitos que tiene Mirad por favor, uy que olor se ha quedado aquí más bueno Desde que he echado la colonia de Kuromi Que bonito, por favor Me encanta Bueno pues uno del de May Melody Otro el de Kuromi Y hay muchas más cosas Que viene por aquí, que viene por aquí Wow Pero y esta auténtica monada Por favor Esta cámara de hacer fotos A ver Uy Uy Vamos a ver la de May Melody Ay que mona Ay que mona Uy Uy Que bien lo vais a pasar Ani y Ona Jajaja Pues ya me parece Que tiro ya esta pancarta al suelo Que no merece la pena pelearse Porque yo me voy a poner a jugar Pero ya Tienes razón hermana mía Vamos a jugar con las cámaras fotográficas Así que Fuera la pancarta Y esta cosa tan bonita Que aparece por aquí Que es un libro de pegatinas De May Melody Pero no es un libro cualquiera Porque mirad Estas hojitas son para escribir Y además son diferentes ¿Veis? Y luego todo esto Son para pegar Como los blocs de notas Mirad Así que ahí pones una notita La pegas pues en el espejo Del cuarto de baño No sé Donde quieras recordar Algo que no se te olvide Mirad que bonito Por favor Estas son pequeñitas ¿Veis? Son de diferentes tamaños Estas son como medianas A ver Estas son así Más rectangulares Estas son más cuadraditas Y todas con diferentes dibujitos Por favor Que cosa más bonita Y para escribir Tenemos Bueno, bueno, bueno Ani te va a encantar Mira que bonito Ay por favor Es que es precioso Mirad Este por un lado Y este por otro Porque esto es un bolígrafo Y esto es un rotulador De May Melody Para pues mirad Con punta más ancha Pues para subrayar Este para escribir Lo que quieras Ani Y este para subrayarlo Bueno, precioso Pero esto es lo de May Melody Y obviamente Tenemos también El de Kuromi Mira que bonito Ona Wow Bueno, bueno, bueno Te va a encantar Mira que bonitas Estas en verde En lila En rosa Estas con cuadraditos La luna Cuantos dibujitos Me encanta Me encanta Y tienes también El bolígrafo De Kuromi De Kuromi Que es una auténtica Cucada Que es que de verdad Es impresionante Y el rotulador El subrayador Mira que bonito En color Lila Que es uno de tus colores Favoritos Ona Ay que bonito todo De verdad te lo digo Es espectacular Es espectacular Es espectacular No, no, no No te vayas a poner nerviosa Es que yo me pongo No, no Respira, respira Venga unas respiraciones profundas Es que no puedo Es que me pongo Me pongo Que no Ani Que no Es que sí Que me pongo De Biosi Ya, ya por favor Ya Ya que como sigas A mi me da un patatús Que no os de un patatús Ni tú te pongas De Biosi Si, si, si Porque quedan Muchas más cosas Por ver De vuestros dibujos Favoritos Kuromi Y May Melody Que por cierto Son hermanas como vosotras Y muy distintas Igual que vosotras Habíamos dicho Que este es un libro De pegatinas Entonces necesitaremos Pegatinas Pero y estas pegatinas Habéis visto Igual en vuestra vida Mirad como brilla Por favor Es que es un auténtico Holograma Mirad, mirad, mirad Mirad Si va cambiando ¿Veis? ¿Veis la brillantina? Bueno aquí hay May Melody Un montón de personajes De los dibujos animados De Hello Kitty Y nada Pues esto es cuestión De elegir una ¿Veis? Y la sacáis La despegáis Y la pegamos ¿Dónde podemos pegarla así A modo de ejemplo? Vamos a ver Donde puede quedar Bonita Pues aquí arriba Por ejemplo ¿Eh? ¡Ay que chuli! A ver Vamos a ver Las que hay aquí Debajo Mirad Es que es tan cookie Me encantan No solo los dibujos Sino lo muchísimo Que brilla Y lo tierno Que es ¿Verdad? Y Kuromi No se queda corta Mirad Que bonita Es que en estas pegatinas Además cuando llevan Estas rayitas También podéis escribir Ahí Pues el nombre Por ejemplo Y ponerlo en una mochila O en una botellita De agua Si os vais A una excursión Con el colegio No se Es que vale Para muchas cosas Mirad que bonitas Son todo como retratos De Kuromi Y a ver estas Guau Cuanto negro lleva Ona Te va a encantar Mirad que bonitas Es que Kuromi Es como muy traviesilla Como muy graciosa Como Ona Y My Melody Más dulcecita Como Ani Súper amable Y súper dulce Me está entrando Una C De ver tantas cosas bonitas Es verdad A mi me pasa igual Tengo la boca seca Y vosotras estrellitas Os ha entrado sed Es que cuantos accesorios Madre mía No se ve uno Ni por donde empezará A jugar Así que tenéis sed Ay madre mía Lo que viene por aquí Esto es lo mejor de todo Guau Pero mira Las vamos a ver Una por una Mirad las botellas Bueno de agua De zumo O de lo que queráis Yo es que creo Que no he visto Botellas más bonitas De todas las que hemos sacado Que mirad que hemos sacado Porque Ani y Ona Se van mucho de excursión Con el colegio Y tienen un montón De cosas así De loncheras Y de botellas Pero más bonitas Que esta Dios que no he visto ninguna Por favor Pero que preciosidad Madre mía Mirad 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 Además son buenas Esto es vidrio No es plástico Así que fenomenal Espectacular Diría yo Más que fenomenal Espectacular Pues yo Pues a mi me parece Que yo es que ahora Ahora Cuidado Ana Cuidado Ana Que te veo venir Es que me da Me da patatú Que pena del patatús Estás bien Ana Venga levanta Que tengo más cosas Que mostraros La botella de Melody Bien 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 Las podemos estrenar Vamos a beber Vamos a beber Y que pasa cuando uno tiene sed Pues que a lo mejor luego tiene hambre Claro Así que Os vamos a mostrar Primero la lonchera de Kuromi Aquí viene con el tenedor Y la cucharita Y luego abrimos este compartimento Y aquí tiene dos divisiones Pues para poner por ejemplo Lo salado en uno Y luego la fruta Lo dulce en otro Está súper bien Luego se tapa herméticamente Se ponen aquí otra vez los cubiertos Y se tapa con la tapadrita de Kuromi Y mirad que morada Y esta es la de My Melody Que bonita Por favor Me encanta tan tierna Es igual que la de Kuromi El mismo sistema Aquí la cuchara y el tenedor Y luego abrimos también la tapa hermética Exactamente igual Lo que cambia es la tapa de aquí Que una es de My Melody Y otra es de Kuromi Pero son igualitas Mirad que bonitas Pues termino de meter Todas las cositas en los bolsitos Que con tantas cosas bonitas Cualquiera se va de excursión Madre mía Ay que ya está todo Ani Hola Ya estamos aquí No pensamos llegar tarde No a nuestro encuentro Con My Melody Y Kuromi Vaya excursión Que bien preparaditas que vais ¿Preparadas? Sí Pues Ale Nos vamos Es que voy súper contenta Súper contenta Yo también Me encanta My Melody Va My Melody Va My Melody Número Más